La imagen peregrina de la Virgen de San Juan de los Lagos, del 6 de septiembre al 10 de octubre, estará visitando diferentes parroquias del Decanato de Tepatitlán de Morelos. Saliendo de la Parroquia de Cristo Rey, se dirigió a la Parroquia del Espíritu Santo, donde permanecerá hasta el día jueves 15 de septiembre. Para continuar del 15 al 18 de septiembre, en la Parroquia de la Sagrada Familia. Del 18 al 21 de septiembre, Parroquia del Sagrado Corazón. Del 21 al 24 de septiembre, Parroquia de la Santa Cruz. Del 24 al 28 de septiembre, Parroquia de San Francisco de Asís. Del 28 de septiembre al 1 de octubre, Santuario del Señor de la Misericordia. Del 1 al 4 de octubre, Parroquia de la Virgen del Carmen. Del 4 al 7 de octubre, Parroquia de la Divina Providencia, en la Colonia del Pedregal. Y para cerrar estos recorridos del 7 al 10 de octubre, estará visitando la Comunidad de San José de Basarte la Villa, para posteriormente ser entregada al Decanato de Atotonilco. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez.